Silencio Silencio Yo quiero jugar contigo Que no te quito hacer soñar Que hable de cantar Y la paz en un modo de dirección ¡Oh! 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 ¡HDel想to El Golfo Cash Que no te quito hacer soñar Si no te quito hacer soñar Si no me quito hacer soñar Si no te sale Si no me andpe Tu o no echtemm out Si no me yero ¡Gracias! 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 Bienvenidos a todos ustedes. Estamos bien contentos de llegar con todos los chiquillos de Guadalajara. ¡Gracias! ¡Que se escuchen los chicos! Enredo, saludar a todos los niños. ¡Hola niños, ¿cómo están? ¿Y cómo están todos mis comades? ¡Juan Mendoza! ¡Qué genial! ¿Y somos todos mis compadres? ¡Sí! ¡Oh, qué padre! ¡Soy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes! Porque al más de feliz van a encontrar increíbles Hoy vamos a pasar la tarde espectacular Nosotros con ustedes y ustedes con nosotros ¡Soy muy emocionada! ¡Vamos a empezar! ¡Qué lejos de Rosario! ¡Soy muy emocionada de estar aquí! ¡Soy muy emocionada de estar aquí! ¡Oh, qué lejos de Rosario! ¡Ah! ¡Ah! Fue un saludo de nada de estar aquí con nosotros ¡Todo el Drópez! ¡Morita de Andres! ¡Vamos a start! ¡Vamos a start! ¡Vamos a start! ¡Wow! ¡Vamos a start! ¡Gracias! 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 ¿Les gustó la sorpresa? ¡Sí! ¡A yourself and I see kids! ¡We suscri!" ¡Sógin a Geg flowers! ¡Hola, los niños! ¡Claro! ¡Hola, ¿cómo estás?! ¡A usted, bueno, me da mucho gusto! ¡A la verdad estoy súper contenta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!